Bueno, ahorita voy a entrevistar a una amiga de ella, a mi amiga Aisha Vermeño, Abdel Delgada. ¿Usted la recomienda? Claro, por supuesto. ¿No es Quita Marisa? Jamás, mi amiga es una mujer decente, de centenares de hombres. ¿Hija? ¿De qué? De centenares de hombres. ¿Pero es su hija? Es preciosa, a mí me costó parirla. A ver, vamos bien. Puede ir a entrevistar. Hola. Hola, muñeca. Hola, papi. ¿Qué fue? ¿Todo bien? ¿Y usted cómo hace por aquí estos rumbo? Yo vi visitándola. Usted es bonita. Muchas gracias. ¿Y cómo es? ¿Qué hace por aquí? ¿Aquí vive usted? Yo vivo en La Manzana 3, residencia 4. ¿Usted vive con la...? No, ella es mi empleada. Sí, ella me limpia la casa. No. Sí, ella me limpia la casa. ¿En qué tiempo tiene usted que salió a la farándula? ¿Puede conocer su...? ¿Qué se puede decir? Que salía del clóset. Sí, sí. ¿Yo? ¿Hace qué tiempo? Hace como unos más o menos, unos 7 años más o menos. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 20. ¿A los 13 años salió del clóset? O sea, no salió del clóset. A los 13 años le dije a mi mami. ¿Y su mamá qué le dijo? Bien. ¿No se pasó nada? No. ¿Pero su mamá sí sabía? La gente le decía, como que lo sospechaba, pero nunca le afirmé. Pero cuando le afirmé, yo como que no, ella lo tomó muy bien. ¿Y su papá? Mi papá, yo no vivo con él, pero él también, sí. Sí, creo que sí. ¿Sí lo aceptaba? ¿Creo o sí lo aceptaba? Mi papá es como medio estricto, pero no le gusta mucho, pero sí, sí lo tolera conmigo. ¿Cómo no le gusta mucho? Pero sí, él sí lo aceptó. Sí, sí, él sí, él sí me quiere, sí me quiera. Y su familia, sus hermanos, su... Es difícil, ¿no? Es difícil no que no aceptan. Claro, la mayoría de personas es difícil porque hay personas que no los apoyan, hay algunos que los votan, que los tratan mal, hay familias que los humillan, pero gracias a Dios, a mí me tengo una familia buena que sí me apoyó bastante. ¿Y usted cuando salió, se quedó viviendo en su caso, o se fue a... ¿Ya se evitó de mujer mismo? No, yo no, yo tengo desde la pandemia que me comencé a... Me decidí a ser una chica trans, antes me daba vergüenza, pero no, yo... O sea, siempre supe lo que quería, pero me daba miedo a cómo lo vaya a tomar la gente. Y siempre estuve así como un poco de retraída, pero cuando yo lo hice, y vi que la gente lo tomaba de una manera como que bien, yo dije, ah, no, pues entonces sí, y me decidí de una vez y lo hice. ¿Y ahí todos los días se viste de mujer? Sí, yo no tengo ropa de hombre. ¿Y la gente lo aceptó? Sí. Principalmente... Mi mamá, mi mamá, porque... Yo solo soy con mi mamá, si yo no tengo así como que más... Yo solo vivo con mi mamá. ¿Se va a mano al sector? Sí. ¿Se va a mano le compra ropa? Sí. Es más, esta bata me la trajo ella. Ah. Sí, ella me compra todo, perfumes y todo, ella me trae todo. Ah, ¿y usted está de acuerdo con el matrimonio igualitario? Ah. ¿Eso es la pasanía? Sí, ya me han pedido matrimonio, pero no sé, me da como miedito. ¿Por qué? Porque yo no sé, no soy de amarrarme, creo. ¿Qué le han pedido matrimonio? ¿Cuánto? Dos. ¿Dos? ¿Dos tiene usted o...? No, pero he tenido dos novios, los dos me han pedido matrimonio. ¿Y usted, y quién le ha dicho a usted? ¿No le ha dicho que no o sí? Yo le dije que sí, pero yo termine con los dos y ya pues por si no me casé. Ah, ¿pero usted sí se casaría? ¿Sí se casaría? La verdad, enamorada sí, yo creo que sí. ¿Enamorada sí se casaría? Sí, enamorada sí. ¿Y si adoptaría un hijo? Sí, 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 pero soy de las personas como que yo digo, me gustaría, a mí sí me hubiese gustado tener un hijo mío, mío, mío propio, pero yo nunca, o sea, yo como que no tolero así la idea de como que tocaras una mujer, a mí no me gusta, eso no me gusta, me da como así como... ¿Y si es para dejarla impreñada? ¿No lo harías? Yo creo que por medio de una inseminación artificial todavía ahí sí, pero yo así tocar a una mujer, tener contactos, no, no, no. ¿Qué nunca le ha dado un beso a una mujer? Sí, yo antes tenía una amiga, porque mami no me dejaba salir, y yo antes tenía una amiga y yo le decía a ella que me ayudara diciéndole que ella era mi novia, mi mami, para que mi mami me dejara ir a la casa de ella, pero mentira, yo me escapaba con otros chicos por ahí. Ah, sí. Sí, y ahí... ¿De coña sí se besaba? Pero no un cuadro, solo así como que un piquito y ya, así. Ah, pero no ha tenido, no sé, no me, no se fue, no hizo esto. No, 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 yo no, a mí no me gusta andar toqueteando así, no. ¿Por qué? Porque a mí me gustan las mujeres, yo soy una mujer, yo, o sea, yo me siento una mujer y a mí no me gusta así, como que... Es más, yo he visto a la mayoría de mis amigas así, desnudas y eso, y a mí nunca me ha dado el morbo así de ver... me da el morbo de que, ay, yo tuviera eso y me entiendes, me gustaría tener eso. Por ejemplo, veo una mujer con bonito cuerpo y yo digo, ay, qué lindo, me gustaría tener el cuerpo de ella. Pero no, ay, qué rico, mamita. No, eso a mí no me gusta. Y un hombre...